¿Cuáles son las actividades de un Calidad Plaza? No es difícil ni pesado trabajar, las cosas se van dando conforme tú vayas poniendo el empeño. La gente que te rodea hace que te nutras, hace que cada día aprendas algo distinto. La gente cada día, cada instante y es lo que te lleva a que no sea pesado tu trabajo. Aquí en esta planta me hicieron aprender no ni un 100% ni un 200% sino un millón de veces por ciento más de lo que yo creía que sabía. Y cuando me dicen, te llegan tus PTU de tanto y te llega el dinero y dices, yo tengo para uniformes, inscripción, etc. Y de verdad que es una recompensa impresionante. Una vez que se fijan en ti, te hacen crecer y de verdad que aquí hemos crecido y lo digo por todos. Cada quien ha desarrollado sus distintos talentos. La fórmula es muy sencilla, es muy fácil. No perder el rumbo y seguir constante, constante, constante. La fórmula es muy fácil.